Buenos días, buenos días pueblo de San Luis. Lamentablemente, una vez más, la violencia machista nos convoca a las mujeres y diversidades a las calles de San Luis. Joana Morán no está porque ha sido víctima de la violencia machista, ha sido asesinada, y por eso salimos a gritar hoy justicia. Justicia por Joana, justicia por Magalí Morales que fue asesinada en una comisaría y aún su femicidio o su crimen no ha sido esclarecido. Justicia por Mónica Ramos que aún hoy tampoco ha sido esclarecido. La pandemia ha acentuado, el encierro ha acentuado las condiciones de violencia que padecemos las mujeres y estamos pidiendo políticas públicas para que se revierta esta situación. Estamos acá en la calle para gritar justicia por Joana. Joana Morán, presente. Joana Morán, presente. Joana Morán, presente. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.